Música Un amigo de la casa, que hace un par de días que no viene Hoy cuando lo anuncié, dije, volvió Lucas ¿Cómo anda doctor Lucas Carvalho? ¿Cómo le va? Hola Felo, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón Andás, no te voy a tratar de comprar Varias veces, como no me estás invitando hace rato, entonces es medio tarde Ah, viene con pase de factura Y es cierto, se ve mucho el programa en el interior Cuando recorro los municipios me cuentan que estuve de visita por el programa Así que es muy visto en el interior provincial A través de la web también nos siguen mucho Ahí en www.telesatcorrientes.com Ahí también la gente nos puede seguir Nos vamos expandiendo de a poquito Pero muy buenos días y muy buenos días a toda la gran audiencia A todo el interior de la provincia también Bien, el doctor Lucas Carvalho es director de seguridad alimentaria Del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia Tenemos varios temas para hablar con él Pero uno de ellos que a mí me gusta Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque yo no podía creer Pero hay barrios donde hay chicos que nunca vinieron al centro, por ejemplo Hay chicos que no conocen la peatrán Junín Hay chicos que no conocen la costanera Parece increíble, pero es real Y este programa, comedores turísticos Que ustedes han impulsado, que han tenido la genial idea No sé de quién fue la idea, pero fue una idea genial Genial, que puedan juntar a los chicos en un comedor Y traerlos a recorrer la ciudad Es hermoso para ellos Me imagino que se preparan desde tempranito Se ponen la mejor pilcha que tienen Vienen bien peinaditos, bien arreglados Listas para salir Para ellos eso es una experiencia inolvidable Contame cómo se trabaja en esto Sí, Felo, te cuento Y bueno, te cuento a toda la gran audiencia De la comunidad Cómo surgió, comedores turísticos Un programa interministerial Compuesto por cinco ministerios Turismo, por supuesto Desarrollo social Obras y servicios públicos Que colabora a través de la dirección de transporte Con los colectivos Salud pública Que también colabora con médicos y paramédicos Que van dentro de cada móvil Y lo que es seguridad Con un GPS Que permite que los padres Desde su computadora Desde su celular Observando la página De comedores turísticos Puedan ver en qué lugar En tiempo real Se encuentra el colectivo Con los chicos ¿Estos quiénes son estos chicos? ¿Te acordás de todos vos? ¿De qué comedor? Sí, esto es el comedor Justamente ahí, mirá la imagen Es en la Casa de la Caridad Del barrio 17 de Agosto Ese es el comedor Es como un ejemplo Lo que estamos poniendo Claro, este es el séptimo viaje De comedores turísticos Ahí estuvimos haciendo Un pequeño refrigerio En la Casa de Liberá Donde también realizamos Un sorteo para los chicos Bueno, preparándonos Como podés ver El ambiente festivo Ya preparándonos Para finalizar el año Los últimos viajes De comedores turísticos Del año Pero el año que viene Vamos a continuar Este fue el séptimo viaje De comedores turísticos Que se realizó Y contanos ¿A qué lugares los llevan? Por ejemplo Y llegamos a la Plaza 25 de Mayo De ahí hacen el recorrido Por todo el casco histórico Todo el casco histórico Está todo ahí Sí, sí, sí Los organismos gubernamentales También la Plaza de la Cruz Visitan la iglesia Aprenden un poquito De la historia de nuestra ciudad Completamente Ya que Ahí como se ve en la imagen Está Gisela Gisela Mendoza Gisela Mendoza Sabe mucho de la ciudad Es una buena guía Sabe tanto Que nosotros mismos A veces Nos sorprendemos De lo que no sabemos Sí Y sabe muchísimo Lo hace tan didáctico Para los chicos Que realmente Ellos Se van Muy conformes Los chicos Los adultos Que también acompañan Porque van las encargadas De los comedores Y algunos padres Que también se suman Al viaje Bien Para controlar Siete ¿Tenéis idea cuántos niños Se pasaron este año Por este programa? Y son 60 chicos Por Por viaje Por viaje Y van siete viajes Opa Bastante ¿Va a continuar Esto el año que viene? Es la pregunta De todos los chicos Que todavía no pudieron Hacer estos recorridos Maravillosos Sí, sí, sí A partir del mes de febrero Vamos a continuar Con todo Con comedores turísticos Bien Vamos a seguir trabajando Y recorriendo Recorriendo los lugares Esto que contaba También hacemos Casa de Liberá Museo Bonplan Costa Nera Sur Parque Mitre Plaza Cabral La Catedral O sea Es un gran paseo Tengo ganas de hacer Ese recorrido con los chicos Me tienen que avisar Cuando lo hagan Bueno Vamos ahí Nos encantaría Que nos acompañen Vamos con una camarita Y acompañamos a los chicos Está bueno Porque mirá Este lugar yo no lo conozco todavía Esa es la Casa de Liberá Muy lindo lugar Paso por afuera Nunca entré Está muy lindo el lugar Sí, sí, sí Por lo que veo las fotos Es un lugar maravilloso Y un personal El personal que trabaja excelente Bien Que también trabajan muy bien Con los chicos De la parte didáctica Que lograste que lograste Que se involucren En otras instituciones Que esté involucrado Turismo Que esté involucrado Salud pública A todos los que vos mencionabas ¿No? Porque claro Trabajar con chicos No es fácil Es una responsabilidad Muy grande Y más Llevarlos a pasear ¿No? ¿Llevan padres También acompañan Un par de tutores? Algunos tutores Acompañan Teniendo en cuenta Que algunos chicos Son muy chicos ¿Viste? Como ves las imágenes Ese momento fue De los sorteos Para que los chicos Lleven algún Bien Todos los chicos Se fueron con regalos Pero sí Acompañan los padres Como decís Esto es un trabajo Interministerial Que realmente No lo pudiéramos Hacer solos Desde la dirección De seguridad alimentaria Nosotros solamente Estamos al frente De los comedores Esto lo hacemos Gracias a un trabajo Coordinado en conjunto Y a la colaboración De los demás ministerios Como te contaba Al principio de la nota De qué manera Colabora cada uno Realmente hay un gran Acompañamiento Por parte de los De más ministerios Lucas, ver esas caras No tiene precio No, te cuento Esas caras Esas caras De los chicos Son únicas Cuando llegamos al comedor Las encargadas Y los mismos chicos Nos avisan Que están esperando Desde las 6 de la mañana Algunos ni siquiera duermen Toda la noche Esperando este viaje Es como un gran viaje ¿No? Sí, sí, sí Realmente Para nosotros Un programa muy gratificante Nos llevamos La alegría Y la sonrisa De los chicos Los tutores Y los mismos Encargados Y cocineras Los comedores También Desde luego Nos llaman Y ellos felices Por esta oportunidad Y felices Por los chicos Me contaba Una abuela De una nena Que fue a uno De estos viajes Pasaron 3 días Y seguía contando Seguía contando 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 Y contando Por todos los lugares Donde anduvo Y abuela Tenés que ir A verlo Y eso está bueno Esa es la linda ¿Qué objetivo Tiene este programa? Conocer nuestra ciudad Conocer nuestra ciudad Porque Como dijiste al principio De la nota Un recorrido Un flash Diríamos Porque empieza a las 9 Y termina a las 1 Tal vez nos gustaría Que sea más extenso Porque necesita más tiempo Para cada lugar A tener en cuenta Ese dato Para el año que viene Claro ¿Queda alguno este año todavía? Este año queda uno más Pero el año que viene Tenemos aproximadamente Más de 20 comedores En lista En lista Sí Vamos a trabajar En intensificar los viajes A ver si podemos Hacer un poco más De viajes Los fines de semana Para poder llegar A lograr Con la demanda Que tenemos De los comedores Otro de los aciertos De este año Y tiene que ver Con los más grandes Que yo siempre digo Preparar a los jóvenes Para conseguir un trabajo ¿No? Que No es fácil Conseguir un trabajo Y necesita una preparación Y ustedes están impulsando Con el programa joven Que tiene un nombre largo Siempre me lo olvido Jóvenes con más Y mejor trabajo Más y mejor trabajo También Contame cómo Viene ese programa Ahí estamos viendo ¿Esta entrega dónde fue? Esto fue en el comedor Esperanza Del barrio Del mismo nombre Sí Estoy finalizando Este programa Con más de 200 chicos Que terminaron Este curso Un programa Que lo realizamos Con el municipio Y con la nación Que se viene desarrollando En la municipalidad Por pasaje Villa Nueva Y bueno Esta posibilidad Que nos dan Este equipo De llevar estos programas A los barrios A través de los comedores Bueno Acá como ves Las imágenes Se hizo entrega De los diplomas A cada uno de ellos Es un programa Del área En Casa de la caridad En Casa de la caridad Del barrio 17 de agosto En el barrio Esperanza Como ven las imágenes Este fue el cierre Y se está desarrollando Y se está desarrollando En este momento En el comedor 3 de abril Del barrio Juan 23 También jóvenes Con más y mejor trabajo Como te digo Vamos a terminar el año Con mil chicos Que se pudieron capacitar En los comedores Pero como surgió esto Ofero Este trabajo Ya lo viene desarrollando Y muy bien Nación y municipio Por pasaje Villanueva Pero ¿Qué pasaba? Los chicos del barrio Esperanza Del 17 de agosto Es como que no quieren venir Hasta la oficina Un día de lluvia Un día que no tengan Para el colectivo No pueden asistir al curso Que es obligatorio Para poder cobrar la beca Pierden la beca Y pierden la posibilidad Del curso ¿Qué sugirió Adriano Ojeda En su momento Juan Asinas Con quien Dimos el puntapié inicial A esta posibilidad De llevar a los comedores Es que Que podamos llevar Estos programas Al alcance De cada joven En los barrios Y que mejor Que hacerlo A través de los comedores Por supuesto Que dijimos que si Estamos cerrando Este fue el segundo comedor Como ves las imágenes Vamos a cerrar este año En el comedor 3 de abril Siguiendo con el eslogan De comedores protagonistas Que es con el eslogan Con el que empezamos A trabajar Desde el primer día Al frente de la De la dirección De seguridad alimentaria Que bueno La verdad que Que está bueno Y ya tienen programado Como va a ser el año que viene Si, si Ya les comprometimos A Juan Públicamente Ese día De la entrega De certificados Le comprometimos Ya a Juan Juan Yona Y a Adrián Ojeda Que el año que viene Los voy a traer acá Antes de fin de año Y los vamos a volver A comprometir otra vez Porque es una Una genial idea No, hay muchos comedores Que están esperando El doctor Montaña Santa Margarita Laguna Brava Parque Cadenas Santa Rita Muchos comedores Muy alejados Del microcentro De la ciudad De muchos De una gran Este Población de jóvenes Que están esperando Esta posibilidad De este programa Que bueno Vuelvo a agradecer Al municipio Y a la nación Por esta posibilidad De llevar a los comedores Y empoderar al comedor Para que sea protagonista De su comunidad Bien ¿Qué tenemos estos días? De todo Hay estos días Sí, estos días Mucha actividad Y ya te invito Formalmente Creo que te lo hicieron Sí Vamos en rascar Dale Pero contale a la gente De qué se trata Este jueves Vamos a tener Como venimos ya Empezando diciembre Se acercan las fiestas Vamos a hacer el cierre De año Desde la dirección De seguridad alimentaria Vamos a cerrar el año Con todos los comedores Bien ¿Dónde va a ser eso? Eso va a ser en el Club Regatas Este jueves A las 21 horas Bien Así que bueno Se están ya distribuyendo Las invitaciones En todos los comedores De la capital También algunos del interior Que van a participar De esta gran fiesta Una cena Para agasajar A las cocineras Y a las encaradas Que todos los días Realmente Con un gran esfuerzo Y poniéndole mucho El corazón Y mucho amor Están al frente De los comedores Y merenderos De la capital Y de toda la provincia Lucas Como siempre Agradezco tu visita Y no me voy a cansar De felicitarte Por las buenas ideas Que tuvieron este año Me encanta Que podamos acompañar También desde acá Con las buenas ideas Que tienen Porque se ha notado En los comedores turísticos En los comedores saludables En el programa De los jóvenes Y en tantas otras actividades Que están haciendo Gracias por la visita Gracias a vos Felo Te agradezco también Bueno Medio que finalizando el año También Que nos dé esta oportunidad No tenés que volver Antes del fin de año Tenés que volver Pero aprovecho Para agradecerte La oportunidad Que nos das A la dirección De seguridad alimentaria De poder promocionar Lo que estamos haciendo Si no nos abrieran Las puertas Del programa No podríamos contar A la comunidad Lo que estamos haciendo Y tampoco A la comunidad Se podría enterar De las actividades Y los servicios Que estamos llevando A los comedores Y para la comunidad Y para todos los barrios De la capital Lindo tenerte Siempre Gracias Gracias